Helix Native, o Helix, como yo lo pronuncio siempre, es una pieza del ecosistema que Line6 se está construyendo alrededor de su tecnología de modelado, Helix Core, un motor de modelado de equipos físicos en el que actualmente se basan el Helix Floor, el LT, el Rack y ahora el Plugin Native, y los futuros desarrollos que irán apareciendo también. Nos va a permitir usar decenas de amplificadores y pedales emulados hasta la última válvula con nuestra guitarra abajo, o incluso si cantas con la voz. Mientras que los Helix físicos están especialmente diseñados para trabajar en directo con ellos, el Native lleva toda la potencia del Helix a nuestro ordenador, integrándose con tu programa de grabación como un plugin más. Aunque no tengas intención de grabar nada, también lo puedes usar para hacer sonar tu guitarra con programas que te cargan plugins de audio y los ejecutan sin necesidad de tener ningún programa de grabación. Este programa te interesa sobre todo si quieres usar un Helix en casa o en estudio, y no necesitas usar los botones físicos que a modo de pedalera te permiten controlar en tiempo real los presets, porque por mucho menos de lo que cuesta un Helix LT, tienes todas sus emulaciones. Y también interesa a los que ya tienen un Helix, ya que el Native les da la oportunidad de usarlo con su programa de grabación de una manera mucho más fluida que conectando por USB la pedalera. Hay tareas que son mucho más fáciles de hacer con el Native que no con la pedalera cuando estamos grabando. Además, Linesys te hace un importante descuento al comprarlo si ya tienes una unidad física. Si estás pensando en comprar un Helix Floor, el Rack o el LT, puedes comprobar cómo suena y se maneja antes de comprarlo, porque el interfaz de usuario y los sonidos son exactamente iguales. La instalación es muy sencilla y los requisitos para poder ejecutar el plugin son bastante bajos, por lo que no deberíais tener problema en ejecutarlo en casi cualquier máquina. Tenéis que ir a la web de Line 6 y en el apartado de descargas elegir Helix Native como producto a descargar. Os pongo el enlace en la descripción del vídeo. Está disponible tanto para sistemas operativos Mac como para Windows, así que no tenéis excusa para probarlo. Una vez descargado, se ejecuta y básicamente lo que debemos hacer es elegir qué tipo de plugin vamos a instalar. Os recomiendo dejar lo que aparece por defecto, VST3 y AAX, que son los plugins para Cubase y Pro Tools, o programas compatibles con estos formatos. Ahora que está instalado, vamos a probar que funciona. Para ello abrimos nuestro editor de audio favorito, en mi caso Cubase, y creamos una pista de audio nueva. A la hora de elegir si la pista de audio será mono o estéreo, debemos tener en cuenta que, aunque la señal original de nuestra guitarra es mono, al aplicar determinados efectos como ecos y reverberaciones, el resultado será una señal estéreo, y si estáis grabando sobre una pista mono no se oirá el efecto estéreo. Le ponemos un nombre a la nueva pista y ya está lista. Solo nos queda seleccionar la entrada de audio en la que hemos conectado nuestra guitarra. ¿Cómo conectaremos nuestra guitarra al ordenador? Aunque podéis conectar vuestra guitarra directamente a la tarjeta integrada en la placa base del ordenador para grabarla, no os lo recomiendo, porque normalmente no son de muy buena calidad y tendréis problemas de ruido, y además no tienen la misma impedancia eléctrica que vuestra guitarra. Los interfaces de audio llevan un botón para configurar el conector donde enchufas la guitarra en modo de alta impedancia, normalmente rotulado como H y Z, que debéis siempre tener activado cuando conectéis vuestra guitarra, para minimizar los ruidos y la pérdida de señal. Es preferible comprar un interfaz USB de audio externo. Tenéis en el mercado dispositivos a partir de los 30 euros o dólares, que os van a facilitar mucho el trabajo. Cuanto más dinero invertáis, probablemente más calidad y prestaciones va a tener, pero como siempre os digo, lo que debéis valorar es el uso que vais a hacer de ella y qué nivel de prestaciones vais a necesitar. El primer punto esencial para poder obtener un resultado óptimo de este programa es respetar los niveles de sonido con los que grabamos. Line 6 recomienda que cuando la señal de guitarra entre al plugin lo haga con un nivel de entre menos 36 dBs y menos 12 dBs. Menos 18 dBs es un buen nivel medio. Como primer paso, ajustaremos en la interfaz de audio el nivel con el que grabamos, fijándonos en que los medidores de nivel estén en el rango que hemos dicho. Yo los voy a intentar dejar en menos 18 dBs. Veremos más adelante que el propio plugin lleva su propio medidor de nivel con el que podemos hacer los últimos retoques, porque debéis tener en cuenta que si colocáis otros plugins antes que el native, el nivel con el que llegará la guitarra no será el nivel con el que estamos grabando, sino que los plugins adicionales pueden incrementarlo o disminuirlo. Es importante que el nivel de entrada de aproximadamente menos 18 dBs sea a la entrada del Helix native. Un error común es grabar con una señal excesivamente fuerte, y lo que va a provocar es que en el procesado del plugin distorsione el sonido. Pero no una distorsión bonita como la de un amplificador, sino la que se conoce como clipping, recortando la onda y generando un sonido sucio y feo. Ahora agregamos el native, como si fuese un plugin más de los disponibles. La manera de hacerlo puede variar un poco dependiendo del programa que estéis usando, Cubase, Pro Tools, Logic, pero en general es bastante similar entre todos ellos. En el caso del Cubase, una vez agregado aparece la pantalla de configuración. Y lo hemos conseguido, así de sencillo. Ya podemos empezar a tocar nuestra guitarra bajo y usar todos los amplificadores y pedales disponibles, porque si ahora activo la pista para que se oiga, ya tengo el native emulando un Fender Twin Reverb, con unos cuantos pedales de defectos y una IR para emular la pantalla del amplificador. Con esto ya tenéis diversión para rato, pero antes déjame explicarte brevemente la pantalla de configuración del native para que puedas probar otros amplificadores y pedales. En la parte de la izquierda tenemos los presets. Los que vienen de fábrica a modo de demostración están almacenados en los bancos Factory 1 y 2. Son muy interesantes porque hay un preset para cada amplificador, con pedales bastante usuales que suelen usarse con él y ajustados. Es decir, como punto de partida para construir vuestro propio preset están muy bien. Solamente tendréis que cambiar un poco los ajustes para adecuarlo a la guitarra que uséis o vuestra manera de tocar. Además, Line 6 ha hecho un buen trabajo nivelando el volumen de los presets para que encajen bien en el programa de grabación, y que no notemos cambios bruscos de volumen al cambiar de un preset a otro. Debajo de los bancos Factory tenemos los bancos User 1 al 5, que es donde normalmente almacenamos nuestros propios presets. En total, teniendo en cuenta todas las carpetas, podemos almacenar 1024 presets. Una vez que hemos elegido una carpeta de presets, por ejemplo la Factory 1, aparece la lista de presets que hay en ella. Para seleccionar uno hacemos doble clic sobre él y aparece cargado en la parte derecha de la imagen. En la parte de abajo están todos los bloques disponibles para agregar, y la configuración del bloque que hayamos seleccionado en la cadena de efectos. Lo que veis es toda la cadena de efectos que va a atravesar el sonido de vuestra guitarra abajo. La señal entra por la parte de la izquierda, en el bloque llamado Host. Atraviesa toda la línea de pedales, amplificadores, altavoces de los amplificadores, ecualizadores, y vuelve a salir de nuevo al programa de grabación por el bloque Host de la derecha. Este bloque de aquí sería un pedal de volumen, este un compresor, una distorsión, un efecto chorus, un amplificador, un efecto de reverberación y un pedal de trémolo. Este preset es muy sencillo, ya veremos más adelante que podemos hacer presets de varias líneas unidas entre sí o en paralelo. El native, al igual que sus hermanos, los hélices en formato pedalera, son muy potentes y flexibles a la hora de diseñar vuestras cadenas de efecto. Los bloques de efecto están con un color atenuado si están apagados. Al situar el ratón encima de un bloque, aparece sobre él, en la parte superior, un botón para encenderlo o apagarlo. Si lo apagamos, el sonido pasa a través del bloque como si no existiera. Es el equivalente a pulsar un pedal de nuestra pedalera, solo que además aquí todos los pedales son True Bypass. Para que veáis un ejemplo. Tal y como tenemos ahora los efectos, tenemos un volumen, un compresor, el amplificador y el efecto de reverberación. Un sonido bastante limpio. Ahora activamos el pedal de distorsión. Podéis empezar a experimentar cambiando los parámetros de los efectos o amplificadores incluidos en el preset. Vamos a probar con el pedal de distorsión. Al seleccionar un bloque, en la parte inferior derecha aparecen todos los parámetros disponibles, con unas barras de desplazamiento para ajustarlo. El Elix hace una réplica de los pedales reales, y cuando elegimos este bloque, que es el de un pedal tipo Clone Centaur, tendremos los mismos controles que en el pedal real. Si probamos ahora con el pedal de modulación, veremos que los parámetros son distintos, y además serán distintos entre los distintos bloques de chorus disponibles. Activamos el pedal de distorsión. Probamos a bajarle la ganancia. La cambiamos de nuevo, y también el tono. Así de sencillo. Y queda guardado, de manera que cuando activemos o desactivemos el pedal, estos serán los parámetros que usará. El Native trae un buen arsenal de pedales, efectos, amplificadores, altavoces y micrófonos para elegir. Además, en cada actualización, Line 6 añade algún componente más gratuitamente, por lo que desde que salió al mercado no ha hecho más que incrementarse las opciones disponibles. En estos momentos cuenta con 69 amplificadores, 37 pantallas de amplificador, 16 micrófonos que podremos ubicar a la distancia que queramos del altavoz, 21 pedales de distorsión, 8 compresores, limitadores y puertas de ruido, 5 modelos de ecualizador, 23 pedales de modulación, 19 efectos de eco, 12 reverberaciones, 7 pedales de cambio de tono o efectos de sintetizador, 3 efectos de filtro, 10 pedales de Watt, 4 efectos para controlar el volumen o el panorama estéreo... Entre estos efectos que se replican con exactitud se encuentran algunos de los pedales más famosos en cada una de sus categorías. En la parte trasera del manual aparece un listado con los nombres reales de los efectos y amplificadores. Todos estos componentes están en esta parte de abajo, en el centro. Hay una columna con las categorías de efectos y dentro de esta categoría os aparecerán los bloques disponibles. Seguimos con la edición del preset. Como tenemos elegido el pedal de distorsión, el modelo Minotaur, pulsando en la lista de bloques disponibles sobre otro distinto lo cambiamos. Ahora he puesto en el preset un T-map, ahora un Compulsive Drive, un Top Secret Overdrive, un Tube Screamer, que suena así. Como he comentado antes, según el pedal que elijas, las opciones de configuración cambian, porque representan los botones que encontrarías en el pedal real. Para agregar un pedal nuevo a la cadena nos situamos en un hueco vacío, en el que aparecerá un pequeño cuadrado sobre el que debemos hacer clic con el ratón para seleccionarlo. Entonces podremos seleccionar cualquier bloque que queramos de entre las categorías disponibles para que aparezca en ese espacio. Vamos a agregar un efecto de eco. Para ello seleccionamos la categoría Delay y elegimos uno de los disponibles para que se sume a la cadena de efectos. Al insertar un bloque nuevo, en la mayoría de los casos nos da a elegir si queremos una versión mono o estéreo del efecto, salvo en las reverberaciones que siempre son estéreo. En el hélice físico se suelen usar efectos mono cuando queremos incorporar muchos efectos a la cadena, porque los efectos mono consumen menos tiempo de proceso que los estéreo. Además cuando tocamos en directo la mayoría de las veces lo hacemos en mono. Como el native ha de ser compatible al 100% con la unidad física, también podemos elegir entre mono o estéreo, y aunque la potencia de cálculo ahora no es un problema con un ordenador moderno, para mantener esa compatibilidad se limita a la potencia de cálculo del preset. Aunque esto en la práctica no es ninguna limitación, como veréis en un próximo vídeo. Si queremos guardar este preset para usarlo más adelante, pulsamos sobre el botón fichero, elegimos guardar a librería, nos aparecen las categorías de presets disponibles y lo que hay en cada una de ellas, y elegimos sobre qué preset de los existentes escribimos el nuestro. Os recomiendo que no guardéis sobre los presets de Factory, sino que uséis los espacios de usuario para ello. Voy a elegir user1 y en el primer hueco escribo mi preset. El preset que existiese en ese hueco queda borrado por el que estoy guardando yo, con lo que prestad atención a la hora de grabar. Si nos situamos sobre la categoría de usuario1 veremos que se ha guardado con el mismo nombre que tenía, pero podemos cambiárselo simplemente pulsando el botón derecho del ratón sobre él y seleccionando renombrar. Atentos ahora porque aunque no lo parezca seguimos trabajando sobre el preset original en Factory como podéis ver en la parte superior de la pantalla. Para cambiar al preset que acabamos de grabar tenemos que hacer doble clic sobre él, y ahora sí que estamos trabajando con el preset ubicado en la zona de usuario1. Ya sólo nos queda ver cómo grabar la guitarra o bajo con el native. Esto dependerá de nuestro programa de sonido, pero en este ejemplo que estamos haciendo sobre Cubase tenemos que activar la pista para grabación, activamos la monitorización en tiempo real de lo que estamos tocando y pulsamos grabar. Ha sido sencillo, ¿verdad? Nos queda mucho que contar sobre todas las posibilidades que tiene el programa, pero vamos a ir poco a poco. Mi objetivo con este vídeo es que te descargues el programa y empieces, tal como te he contado, a tocar con los presets que vienen, jugar con los parámetros de los efectos y amplificadores, a modificarlos, y si te apetece, grabes algo. Estaría genial que pusieses un enlace en los comentarios de este vídeo con tus grabaciones, para que podamos todos verlas. El programa tiene una versión de prueba gratuita durante 15 días, y si te decides a comprarlo lo puedes hacer desde 85 euros o 99 dólares si posees una unidad del helix floor o rack, o 340 euros, 400 dólares si no. Un precio interesante para usarlo como unidad de grabación si tienes un helix físico, y un precio también interesante si quieres disponer de todos estos amplificadores y pedales, pero no necesitas una unidad física. Suscríbete al canal porque vienen más vídeos sobre cómo sacar todo el partido al helix native y también de otros equipos para tu guitarra ahí bajo, que seguro que te van a interesar.